Gracias por continuar con nosotros esta noche y esta mañana el secretario del trabajo a nivel federal Javier Lozano Alarcón platicó para los micrófonos de Oro Noticias sobre el día del trabajo en medio del brote viral en toda la República Mexicana. Las medidas sanitarias ahí están, la articulación de la atención especial extraordinaria en los centros de salud, en fin, todo eso para tener la emergencia va a seguir. Lo que está previsto para levantarse a partir del miércoles 6 es la suspensión de clases en todo el país, en todos los niveles y por otro lado también esta suspensión de actividades no fundamentales o no esenciales del sector público o del sector privado también dura de hoy 1 de mayo hasta el 5 de mayo. Ya lo ha comentado tanto el Secretario de Salud como la Organización Mundial de la Salud, estamos pasando por la parte más álgida de lo que fue este brote atípico. ¿Por qué decimos un brote atípico? Porque se comenzaron a detectar casos de influenza fuera de la temporada. La influenza cuando se presenta siempre en los meses de invierno, es lo que se llama una influenza estacional. ¿Por qué estacional? Porque precisamente está dando en ese periodo, en esa época, en esa estación del año. Entonces, comenzamos a ver dos cosas. Primero, que los casos de influenza estaban más allá del invierno. Y segundo, que se detectó en personas que típicamente no son receptoras del virus, porque, digamos, comúnmente el virus le afecta a personas que son bebés de 3 meses hasta 36 meses de edad, o sea 3 años de edad, o personas mayores de 50 años. Y aquí se comenzó a detectar en personas entre los 25 y 44 años de edad, y fuera de la temporada. Entonces, fue lo que hizo, pues la verdad, levantar las antenas y poner mucha atención y hacer las pruebas de laboratorio para saber si estábamos hablando del mismo virus, si era una mera extensión del mismo, o era otro. Y efectivamente fue cuando se detectó el que entonces se llamó virus de influenza porcina, y que es un virus totalmente desconocido hasta entonces para la humanidad. Y se detectó, bueno, se concluyó que primero la vacuna tradicional no le, no servía para efectos de impedir o de evitar este contagio. Pero que la buena noticia, creo que es muy buena noticia, es que los antivirales que se tienen para virus tipo A, sí son, sí sirven para este nuevo virus. Y que en eso, pues tenemos muchísimos, muchos, muchos cientos de miles, más de un millón cuatrocientos mil tratamientos, por si fuera necesario, y se puede disponer de muchos más de ellos en el mercado, y que sí sirven para atender todos los casos de influenza que se presenten. Entonces, estamos en la parte más álgida de lo que es esta epidemia aquí como país, y a nivel internacional, por eso pasamos hasta fase 5 de una alerta sanitaria a nivel mundial. Y bueno, por eso es que las recomendaciones que se han dado, afortunadamente la OMS lo que recomienda, México ya lo había adoptado con antelación, es decir, nos anticipamos, fuimos tomando pasos y medidas aún antes de llegar a esta fase 5, que por cierto, pues no incluye ni cerrar fronteras, ni hacer cercos de ninguna naturaleza, ni tampoco evitar vuelos desde o a México. En fin, lo único que piden es que todos los países tengamos especial cuidado para mitigar el efecto. No para evitar contagios, porque pues el contagio ya está en Nueva Zelanda, ya hay casos en Nueva Zelanda, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, es decir, se está expandiendo por muchos países del mundo, y eso es lo que se llama, técnicamente hablando, una pandemia, cuando hay un contacto ya no solamente comprobado de humano a humano, sino cuando ese contacto ya se está multiplicando en más de dos continentes en el mundo. No sabemos cuál, puede ser un origen euroasiático esto, y no sabemos cómo fue que llegó a México algún caso, y es la mutación, ¿verdad?, de un virus de un animal, en este caso del cerro, hacia el humano, y esa mutación en el organismo de una persona, de un ser humano, después la transmisión, porque pudo haber pasado, pero luego no ser transmisible de una persona a otra, y esto, pues, por eso se llama epidemia, no importa el número de casos, con que aparezca un nuevo virus que puede ser contagiado de humano a humano, ya se llama epidemia. La actividad económica naturalmente tiene un impacto por la disminución de ciertos servicios, de ciertos eventos, de la prestación, bueno, la baja en el ritmo de la economía, ahora con esto que se decretó de un puente oficial, por así llamar, del primero al cinco, pero aún antes de ello, el solo hecho de que las escuelas estén cerradas, de que los eventos culturales y deportivos masivos también hayan suspendido sus actividades, en fin, todo eso, pues, tiene un impacto en la economía, esperemos que sea menor, que sea mínimo, pero ciertamente tiene un impacto, por lo que hace a estos días, de un azueto obligatorio, por así llamarle, pero también nos preocupa, por ejemplo, en el tema ya un poco más amplio, y que está vinculado con lo que comentabas, del racismo, bueno, pues, no sé si racismo, pero una cierta discriminación que pudiera haber, o temor a tener un contacto contagio, que, por ejemplo, que turistas cancelaran sus viajes a México, precisamente por evitar algún contagio, por la falta, o de información o de cultura sobre el tema, que se puede dar a las chivas, que yo soy chiva de corazón, y ahora que fuimos a jugar ahí contra el Everton, en Chile, pues, resulta que una maltratada, como si estuvieran apestados, y la verdad es que ese tipo de cosas sí preocupan, porque, pues, estamos hablando de un tema de salud pública, pero mundial, no privativo de México, y que en México, por cierto, se están haciendo las cosas muy adecuadamente, y muy a tiempo, pero, bueno, yo creo que esto es un tema meramente de tiempo y de información, que poco a poco la humanidad va a comenzar a convivir con este nuevo virus, las vacunas estarán, pues, en los próximos meses disponibles, y entonces podremos ya aplicarlas a millones de personas en el mundo, y con eso, pues, evitar la propagación de este tipo de influencia, y la influencia internacional, pues, seguirá viviendo con nosotros, pero esto fue tan sorpresivo y tan desconocido en sus alcances, en un inicio, que causó, pues, un temor fundado, desde luego, en la colectividad, pero yo creo, Iván, con toda sedia te lo digo, yo creo que poco a poco vamos a comenzar a convivir con este padecimiento como humanidad, y vamos a saber administrarlo en todas sus fases, y por lo tanto, este temor de discriminación, pues, va a quedar disipado también. Finalmente, estoy platicando esta mañana con Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Finalmente, señor Secretario, ayer, después de ocho días de estar literalmente en la casa, en la residencia oficial de Los Pinos, ayer, después de ocho días de, pues, ¿cómo será?, de guardarse en la residencia oficial de Los Pinos por estrategia elemental, que además tiene que ser comprensible, bueno, pues, ayer salió el presidente de la República, fue al Indre, y después fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué entendemos con ello? Pues, que entendemos que no hay más prioridad para el presidente desde el jueves de la semana pasada, que fue cuando detectamos este nuevo virus. Digo, ya se había detectado el brote atípico de influenza, pero cuando se supo, a ciencia cierta, que estamos ante un nuevo tipo de virus, desde entonces hasta la fecha, no quiere decir que las demás actividades del gobierno no hayan continuado operando, pero la gran prioridad para el presidente y para todo su gabinete es esta. Él está al frente de todas estas situaciones, decisiones, de estos análisis, de estos diagnósticos, de estos resultados, de estas decisiones. Entonces, él está muy, pero muy pendiente de esto, y él, pues, el hecho que haya personalmente acudido a estos laboratorios para ver cómo funcionan y luego a recibir toda esta ayuda que viene de China, lo que quiere demostrar es que él está al frente del ejército sanitario que estamos constituyendo todos quienes trabajamos para el gobierno de la República, y que afortunadamente, pues, está replicando los gobiernos estatales de una muy buena manera y de manera también muy coordinada. Así que, yo creo que el mensaje para la población es que, pues, si se trata de una nueva enfermedad, totalmente desconocida para la humanidad, pero que la buena noticia es que es curable, que es perfectamente atendible, y la única recomendación, digo, más allá de las recomendaciones de higiene personal y en el trabajo que se han dictado, es que acudan a tiempo, que no se automediquen, que no se autorreceten, porque aquí sí la oportunidad puede ser la gran diferencia entre morir por no haber sido atendido o salvarse como cualquier otra enfermedad, como cualquier otro padecimiento, cualquier otra infección. De hecho, se dice que las 12 primeras horas son claves. Las primeras 48 horas yo diría que son las claves. Las primeras 48. Y si se tienen estos síntomas, más vale que vayan y les dirán, oye, no tú lo que tienes es un gripón, vete y cuídate, o sabes que si tienes una influenza que no puede estar relacionada con esto, o tienes un padecimiento pulmonar muy serio, una neumonía, que puede ser provocada por muchas razones, por muchos virus o bacterias. Aquí de lo que se trata es ver cuántas neumonías están provocadas por virus y cuántos de esos virus tienen que ver con el nuevo virus de influenza humana. Y entonces, así podemos ya tomar las determinaciones y aplicar los tratamientos correspondientes y no debe haber ningún problema para quien se atienda a tiempo. Esto fue una producción de Grupo Oro.